Durante una operación conjunta entre el Servicio Nacional de Guardacostas y el Organismo de Investigación Judicial, una embarcación cargada de posible marihuana fue capturada en aguas del Pacífico Sur durante las últimas horas. La acción policial comenzó cuando el Guardacostas fue alertado de la presencia de una embarcación con droga. De inmediato fue movilizada una lancha interceptora. También se contó con la colaboración de aeronaves estadounidenses y el Servicio de Vigilancia Aérea, las cuales sobrevolaron a 124 millas náuticas del Golfo Dulce en Golfito, en donde lograron detectar a la embarcación sospechosa. Esta nave fue identificada como una lancha rápida de 32 pies, provista de dos motores de 200 caballos de fuerza. El nombre Los Compadre, sin matrícula ni bandera y de color gris. A bordo de Los Compadre viajaban tres sujetos, dos nicaragüenses y un costarricense. Tanto los detenidos como la lancha y el cargamento fueron llevados hasta la estación de Guardacostas en Golfito.